En el aire, grabando No, tú no, Pachiqui no Que somos unos gays A la que está en la carretera A la que está en la carretera, muy bien Claro, que sí, hombre Pa' controlar Ok ¿Dónde estáis? Vijo, compañero, ¿dónde he ido yo? Vijo, ¿a dónde te has ido? De vacaciones te has ido un poco, ¿no? ¿A Pachiqui? No, Pachiqui no, viejo Pachiqui no está por ahí, eh A mí se me cruzan los cables Salto perfecto Ahora, mira que bien Madre de Dios, tú De la Uralita ¿De la Uralita? Me acabo de poner una camisa a rayas Oh Dios, que bien queda ahí ¿Tiene la de Wall-E? Ahí está Sí ¿Tiene esta Wall-E? Esta que se ve ahí Tropaganda Bueno, ya le aparezco un Un cani estos Voy con tirantes Con una puerta que no se abre No me jodas Una mira telescópica Y una lata de gasolina Soy un arma mortal Cógela, para el tipo Mira telescópica Tú no puedo abrir la puerta, macho No me jodas De las buenas Del 2 La madre me trajo ¿No puedo abrir la puerta? Joder de puta Eso tiene telescópica ¿Milescópica? Eso que abre Nadie tiene una SCAR Una AKM Chicos Como buenos caballeros que sois Me vais a tener que abrir todas las puertas Porque no las puedo abrir Toma bug Porque no me deja Digamos que vamos a ir Vamos a ir como con una anciana Esta partida Ahí está, ahí está Que no puedo, tío No puedo abrir Ni una puta puerta, tío O sea Que no, tío Que no me sale ni la F Mira Esta puerta Que no me deja, tío O sea, no me deja No me sale la F Me tenéis que abrir Pase señora, pase El teclado Pues aquí ya está, cabrones Que no exista la letra La letra F El teclado va a ser No sé qué es La versión Versión Indú Y rontoladas No tengo ni una puta Versión húngara Jodete Yo no puedo abrir puertas Eso sí, tío Uno abre las puertas No abre puertas Pero tiene armas Yo tengo una SCAR y un M4 Toma Ahí tengo la sartén Prepara unos huevitos fritos Ah, ya puedo abrir puertas Mira que bien Vamos a poner pantalones Que si no lo haces más que mira el culo Ah no, escopeta Eh, tú Tengo un arma que te va a gustar Yorel Y no te la voy a dar ¿Cómo se llama? Car Car 98K Toma, ven aquí Y dale una a tu padre Tiene una escopeta y una UMP arriba No sé ¿Dónde estáis? Ponte a campear si quieres En la torre de Franco Que haya ahí arriba Pero tú crees que yo soy capaz de darle Lion Vamos, mira ahí No voy a enseñar a meterme algún tiro ahí entre pecho y espalda Te la dejo ahí en el suelo ¿Toma? ¿Toma? ¿Toma la Mariachi? Que es el que graba anda ¿Lo qué? Como graba Mariachi Que se haga el... Lion, coge eso Coge eso Eh... También 762, porfa Sí, voy Eh, viejo Ven aquí y coge el arma de... De Lion Ven aquí la que ha dejado La M16 Es que ya tengo balas Es que utilizo las balas ahora Coge esa Coño, pero deja de 15 balas, tío Vale Y tú disparas de una en una O sea, antes Oye, no falta que lo demos por culo aquí, macho Que cago en la bala Estaban muy pretos, tú Hostia Cuidado ¿Ves? ¿Por qué hostias por dos? La mira, gordos, hijo mío Yo no me agacho a coger aquí nada Estamos un poco... ¿Sabes? Que luego vamos a salir Y nos van a reventar Vamos a salir Nada más salir nos van a reventar La puta cabeza O sea... ¿Pero qué nos van a reventar? ¿Van a venir aquí? Voy a subir... Que se vais... Que se va a pensar que es una fiesta Y van a comer... Voy a subir el puto vídeo Y luego vamos a pegar un tiro Y vamos a abrir los tres Va a hacer viral de los paquetes que somos Mete un primer plano Y cuando mete un Frank Caz a la cabeza Alguien te ríes ¿Sabéis? Que ya puedo abrir puertas Mariconas Bueno, bueno Pues yo me hago nada a partir Lo metré en el baño Esta para ir Pero pasa, ¿no? Pasa tú El viejo Esa es una táctica Me gusta mucho, ¿eh? ¿A que sí? Hostia, ¿y por qué llevo la camiseta rabia? ¿Me habéis puesto una...? No, yo llevo una camiseta De titantes Me habéis cambiado la ropa No, hostia ¿Tú lo ves, tío? Eres un moniquí humano Hostia Madre de Dios Tu vaya vídeo ¿Estamos fuera en la zona? Estamos entre menos Bombardean Vale, a bombardear ahí mismo Eh, viejo, viejo Quédate ahí si quieres Vas a pillar Yo tengo balas de la M Lo que sea M4532 Viejo, ¿tienes balas o no? No, no, pero es que tengo otra arma Ahí ya me he encontrado Creo que se las he dado todas Aquí es la increíble UVP Bueno, ¿qué? No, pero... Ya no dejamos Ahora nos toca esperar A que venga gente Viejo, tío Vete al baño, macho Ha plantado un pino Ahí, ahí, plantalo Plantalo ¿Qué haces los dos en el baño? Vamos a ver Va a venir un tío aquí Me va a hinchar a tiros Ves a salir Coño Que aquí tiene nada Vas a la camarada, chiqui Vas a pillar cunca ¿Pero tú has visto morirse alguno? Yo no he visto morirse ninguno Sí, sí, no Debo pasar Es un buro, tío Es un mito Yo un día morí Yo un día morí, sí Ha salido un tío Que le había dejado fuera de combate Y se llamaba Pargel Aquí tenéis una mochila, ¿eh? Fuera En el hangar este La tengo yo Viejo, ¿tú llevas mochila? Bueno Llevo, sí, llevo Chicos, ¿cómo ves? ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos aquí campeando o qué? Yo campeo Hombre, la verdad Aquí estamos en medio abajo O sea, que a movernos mucho, mucho es tontería Lo único que habría que buscar un poco más de armas o algo Van a empezar a venir coches Lo que pasa es que, Jhonel, yo creo que tú estás ahí bastante Bastante olvidado Ya estás ahí perfectamente ¿Cómo que olvidado? Sí, como te venga un coche y le pegues cuatro en tres Hombre, ¿ya sabéis, o? Es que no hay un entertiro, o sea, porque podráis Hay que ser tácticos Voy a registrar la casa enfrente, tío A ver si hay algo más A ver, pum, 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 muerto Ahora, tomamos, gracias por venir Buenas tardes Y de repente Se te transporta aquí Te atropella Pero bueno, sabes de qué da para el vidrio bien ¿Habéis entrado a la casa? Viejo, ¿te puedes dar un tiro en el culo ahora? Sí, estoy yo ahí Sí Si se ve, viejo, ¿se ve dónde están los...? No, no, sí, sí, sí A la otra, Diego A la gris Sí, que lo sepas ahí Yo suelo cerrar las puertas, ¿eh? Por las que voy Por lo menos la de dentro O sea, la de fuera Para no dar mucha pista Oye, que se cierre ya el círculo Que quiero que venga aquí la gente Quiero... Quiero una película Viejo, ahí sabes que no vas a matar ¡Eh! Hay un tío en el hangar En el hangar He visto un tío ¿Cuál? Hay un hangar solo, viejo ¿Dónde estás tú? En el hangar, el... Pues tiene que ser por el noroeste ¿Dónde estás tú? ¿Por otro lado? ¿Dentro de la casa esa? Sí Sí No, por el... Por el oeste, sí Eso es el hangar, tío Venga, viejo Viejo, ahí sí A tope Ahí puedes ¿Queréis que vaya o qué hago? Tú estás ahí, Franco, ¿no? Dos cubras de espaldas, ¿no? Sí ¿Pero qué espaldas? Y las espaldas por el otro lado ¿Ha entrado seguro en el hangar? Sí, yo he visto un hangar Creo que sí Si no, oye, tampoco vamos a perder nada Por mí Ahí tiene el árbol, el árbol ¿Qué árbol, tío? Pues hay un montón de árboles, tío A tu izquierda A tu izquierda, a tu izquierda, a tu izquierda ¿A tu izquierda o no? No, viejo, fuera de combate Vete a ese árbol que tienes ahí Vete a ese árbol en... N-W Que soy yo, viejo Mírame No, no, el árbol de ahí Ese primero Se está arrastrando Madre de Dios, ya está Mira, mira, tres suscriptores Fíjate qué pros somos ¿Lo veis, no? Está aquí, viejo Espera, espera Espera, espera Le pito yo, le pito yo Con la sartén, con la sartén Toma, sarténazo ¿Te haces un sarténazo? Sí, tío ¿Qué pasa? Es una sartén ¿Te has cagado? Con el sartén tú Con la ultra duplox Sartén 4.000 Un poco humillante es... Viejo, registralo, tío ¿No quieres munición o algo? Lo que sería humillante Es que salga el tío de Lancar Que no era este Y os reviente Pero estás tú para toparlo, tío Yo confío plenamente en ti A través de las piedras que tengo ahí Puedo tumbarlo perfectamente Tengo visión... ¿Qué? ¿Y qué lleva, viejo? Venga, que no dices nada Seguro que lleva Me contesta 7.62 Vale, y has dicho que ir a periodo No, yo no uso de esa Lleva alguna mira o algo A ti es un instrumento 100 milas por 4 milas 14 por 8 milas Ah, pues guay No, no me lo hagan No, no me lo hagan Un poco como un chusco Ahí está, es profesional Seguimos dentro, perfecto Y al siguiente igual, también A ver, vamos Bueno Veremos venga donde estábamos Vamos a ver el tiro de calavera Es verdad que puede venir gente de nuestra espalda Puede venir gente de todos los lados ahora mismo Viejo tío, ¿por qué no has cogido la...? ¿No qué? Lleva una lata tío, energética No, no sé, he cogido, hostia, llevo tres auxilios ¿Os vale alguno? ¿Sí, no? ¿No tendréis todos? No, pero bueno, no te preocupes Yo tengo previos auxilios dos Eh, María Chicha, he hecho un gustazo en el ángar, por si acaso Bueno, creo que era el mío, ¿eh? Gracias por venir, es un placer Queda, queda, se está pesimista, anda Que no, pero yo soy un paquete Joder Si le pegamos a esto explota, tío Madre mía, al garrafón Ya está, llevamos de puta madre, no hay nadie ¿Cómo se dice esto? Despejado, Charlie Despejado, Charlie 4 Forever Eh, Ankar 24-25, despejado, señor Hanson Sí, sí, bravo ¿Estos? Bravo, el del portero Nino, Nino, Nino Bravo, encantante Oye, ¿estamos jugando o estemos aquí un poco de monólogo? Que cruda comer y nos llaman A estas horas ya Sí, primo, sí A ver quién es el primero De los tres Que después de estar 20 minutos parado recibe un disparo en la cabeza Fulminante Esto es campear, ¿no? Y lo demás son tonterías Sí Es jugar táctico A ver De un chino desde 12 años, ciego de Red Bull Con los ojos como platos Pero ahí vamos a ver, vamos a ver, viejo ¿Qué estás cogiendo ahí? Las gaviotas Estás viendo Estás viendo Al muro Mi postura es estratégica Estás mirando Al muro Mi postura es estratégica total Estaría echando un pisito Sí, te gusta A ti te gusta A ti te gustan las posturas, ¿no, viejo? A mí me estoy mirando A la puta camiseta Que te habéis puesto de tirante Que no sé en qué momento me habéis hecho un lío ahí en el baño Me habéis cambiado la ropa En un momento que os apagó la luz Ahí, ha habido una Vamos a buscar a ti primero ¿Dónde está Wally? Sí Ha habido un corte Lo has editado, ¿no? Ha habido un corte ahí Un poco Frujito, ¿no? Sí Por Insti ¿Por el Insti? ¿Por qué sabés que son por Insti? Eh, ¿por cómo se oye? Los cargos se oye derecha a izquierda Eh, están, están El depósito de agua por allá Depósito de agua viene un, dos, sí ¿Estás ahí con otros? Hostia, está, ¿esa es tú, no, Mario? ¿Eh? Pues ya estás tú Sí, pero está tomando por culo el depósito de agua, macho Es el arbusto ese Sí, sí, yo Yo no sé por nada Viejo, tú cubre Pues no sé Las musarañas Lo que tengas Sí, está por allá aún, eh Marfat ¿Qué estás pensando que, viejo? Buscar un coche Y dejarlo por aquí cerca, pero no ¿Para qué? Siguen en el... Si siguen debajo del depósito Si debajo del depósito siguen Yo he visto a dos, creo que están disparando con otros Si, ahí hay uno Ahí hay uno justo abajo en el pilar Buah, ahí tiene un tiraco, me queda a gusto Pero no llegas, ¿no? Desde aquí, macho Bueno, igual sí, pero 200 metros Igual ahí 300 metros ¿Cómo sabes la distancia que hay, macho? ¿Pues mapa? No A ver, a calcular Dudo que haya solo 100 metros de aquí hasta allá Pero si yo no sé lo que tengo de aquí al árbol Que es los 10 metros a este árbol que tengo enfrente A ver, a calcular A ver, que igual tienes un... A partir de los 100 metros la bala cae Es lo que quiere decir A ver, caer a poco Quiero ser aquí el sniper Hacemos una cosa Dispara Y si vas detrás con el metro De los de 3 metros te vas parando 3, 3, 3... Voy haciendo marcas, ¿no? Voy dejando una venda cada 3 metros y luego las cuento Eh, eh Si van por la colina detrás 4 o 5, eh Detrás de ese árbol He visto uno No sé por qué, os lo digo porque está un poco en parla Pero... Yo no le disparo porque me da pena Pero van dos Si uno está por abajo Si están dos, mira, uno abajo y otro Uno por la colina y otro abajo Pues Vienen bombas, igual te dan Hostia, verdad Si, si, viene, eh, viene más o menos Hay un franco Hay un franco en... 3, 4, 5 por ahí en el suelo Si, 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 se está pirando Estos que quieren hacer ¿Donde andas, Mariachi? Dentro del hangar, tío Que van a caer bombas Bombas, de estas que no matan nunca Como caiga una, justo donde estabas tú, que río Que no va a caer, pero bueno Pero si estoy dentro del hangar Si tengo el hangar, no has visto este tejado de puta madre De una uralita joruda Estamos fuera, eh ¿Estamos fuera de qué? Queremos De la zona Espera, tranquilo, chico A ver, tú piensa que vendrá gente de atrás Probablemente de la pompa De la línea azul seguro que hay gente Que venga, que venga Que venga, que venga Que venga Que venga Coche Coche No oigo No, perdón Si, oigo un poco Si, si me aparece a mi también, eh Igual, muy lejos ¿Qué queréis hacer? ¿Tiramos o...? Hombre, hay que ir, pero vamos A ver ¿Cómo están los de las colinas esos? El tranquis Es que hay que ir para allá, ¿no? Si Vamos para allá Eh, si, hay tres, eh Hay tres En W Corriendo Bastante lejos En W Cuidado En W La hostia que vista, tú A ver, tengo una mira por dos Al juego yo Ah, vale, es por eso A ver, por dos aumentamos Como las gafas de mi abuela Así que venga, vamos Así que venga, vamos Hostia Coño Variachi No, Variachi No te vas Coño, pues para allá Pues para donde hay que ir Mira ahí arriba de la colina A la guerra, a la guerra En W Dos, tres Tres Oh, Dios ¿Les damos o qué? No Desde aquí lo les damos, tío No, no, vamos a esperar a que se maten entre ellos Vigilad Vigilad por la espalda, no voy a abrir alguno Creo que entre ellos Sí, sí, sí Oye, algo se te dispara, ¿no? Oye, algo se te dispara, ¿no? Dicimos que tienen suministros Sí, hombre, aquí Ah, pero creo que hay por fuera, eh Un poco Más lejos Es una putona esa Esa colina nos la acabo de liar Esa posición, eh No Ya voy de suñorlo yo Si, si, si No, no, no Escuchar Escuchar A vuestra espalda Tiene un coche Un jeep Sí Ellos le van a disparar Salid, salid, salid ya Aprovechad Hijo, esto es muy atrás Ya lo sé, ya Está escondido de ellos, eh ¿Qué está pasando? Vale En 15 segundos empieza, eh ¿Dónde dice el coche? A moverse la pompa, tío Sí, sí, ya está Están detrás de la roca Tía, tía, Maneche Tía, tía Ahí hay cuatro, eh Dos delante y dos detrás Nada Hay cuatro Ah, sí, no los he visto, creo Escuchar ¿Eso se va a quedar fuera? De la zona? No Mierda Venid por aquí, venid por aquí Llegamos a la zona Como que se disparan con los de otro lado Mierda ¿Qué te pasa? ¿Quién te ha dado? ¿Tú? No, viejo Viejo, tía, tía, tía ¿Quién te da? Buah, que no te veo Viejo, no te veo O sea, te veo pero no sé dónde Eh, te voy a disparar ¿Quién? Esperad, mi puta idea Esperad No os preocupéis Pero ponte aquí ha cubierto Ponte aquí ha cubierto Ponte aquí ha cubierto bien Hay que moverse, eh, tíos Ha empezado la pompa Vamos Está de al lado, eh, pero uff Viejo, viejo, tía Que tenemos aquí la colina de respaldo Es buena Tenéis que moveros, eh, viene la pompa Voy, voy, voy Sí, sí, esta es la tuya Viejo está un poco más atrás Aquí en las piedras igual podemos cubrirnos Depende de donde sea Y vale, aquí justo en las piedras yo creo que se para aquí Se para justo aquí, eh Estaba muy lejos, tío Pero la colina creo que sigue por allá Soy muy lejos, muy lejos Y por eso Sí, pero tienen buenos francos, eh Soy unos tiracos Yo creo que estamos a mucho, eh, de distancia Hostia, otra Nos disparan, eh Nos disparan Pero de dónde, macho, quién, los de las colinas No sé Mira, que ando otra vez Por mi derecha creo Me han pegado en el brazo Sí, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo En la colina de 195 Ahí dos estés tumbados ¿195? Tres Sí, 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 sí Hazme caso Sí 210, por ahí Detrás de ese es lo que tienes ahí, viejo Me están disparando, sí Me están disparando, tío Y estamos lejos de la zona, eh Ya, pero... Estoy tirando ya Es que... Es que... ¡Ey! Me han dado, me han dado lleno, no sé quién Ahí me han ido a matar ¿Estás muerto, que era yo? No sé quién me ha dado Creo que lo de la colina Sí, 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 lo de la colina Arriba hay uno, tío Mira, por arriba corre uno ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Hay que correr ya, hay que correr ya, eh ¿Qué hacemos, tío? Pero... Tienes que curaros, tío, ¿no? Sí, yo estoy bien, yo estoy bien, mejor no ¡Uff! ¡Y de puta! ¡Uff! ¡Veis, veis! ¡De ahí os disparan! ¿De dónde? ¡Maneche curde! ¡Y cúrate! Tenemos que... O sea, hay que correr, pero no... Estamos muertos, tío O sea, no están... Va a empezar la pompa en nada, eh Escúrate y a correr como galgos Echarles un ojo, venga Venga, a correr como galgos Espera, tío, que tengo menos vida que... Yo paso a echarles un ojo ¿Pero de dónde los cojones han disparado la colina, tío? ¿Desde ahí disparan? Creo que los de la colina de antes, sí, sí Los de la colina de antes ¿Los de atrás? Me están hablando de los pies ya, sí, sí, sí Que sí, creo que sí Y porque cada vez que disparan Suben a los disparos, fíjate Sí, que sí, que son ellos, son ellos de lleno Es que yo estaba cubri... ¡Qué bestialidad! ¡Sí, sí me han dado! Me estaba cubriendo yo dentro de los... Espérate, viejo, 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 espérate ¿Qué? Viejo, viejo, espérate que me han dejado moribundo Sí, pero... ¡Mariachi, corre! Sí, no me ha quedado otra, tío Creo que vas a detrás una piedra, estaba bien yo O sea, no creo que pueda disparar mucho ¡Guau! Nos pilla, nos pilla la pompa Viniendo la pompa, pero sí, yo creo que sí Sí, sí, sí Ya os he hecho... Disparaban ellos y al instante lo oía yo al lado Bueno, igual llegamos, eh Hay uno Sí, sí, no, yo llego Veo uno que va igual que nosotros, pero por arriba, es SW No lo veo yo, eh, no lo veo Es que está a costa arriba el cabrondel ¡Hostia, me va el culo! Me pisa el culo Me pilla, me pilla, me pilla, me pilla Me pilla, me pilla, me pilla, me pilla ¡Hijo de puta! No me mates Corre, corre, corre ¡Hasta, aguanta! Ya, te apoco, ya, te apoco Ya, pelota ¡Eh, está ahí, está ahí! Viejo, viejo, lo veo Le he dado de llena Está no estragándose, ¿no? ¡Eh! Viejo, viejo ¡Qué cruzo! ¡Qué cruzo! ¡No me dispares, no me dispares, que soy yo! ¡Que soy yo! La madre que me trajo Qué estrés Te has cagado, bien, viejo Sí Registrarlo, a ver Eh... A echarme una cura para algo Curaos todos, curaos todos Y yo, y yo registro Yo registro y vosotros os curáis Hostia, hasta abajo, me cago en la punta, no me jodas Cuidado, Yorel, que iba solo No está mal hecho, eh Ok Varechi Dime ¿Vendas tienes? Sí, me quedan cuatro Me las voy a echar todas Y luego me pongo un Red Bull ¡Bien! Me he hecho un Red Bull Y tenemos... Hay que estar en la mitad Y ahora sí que están en la mitad, eh Si no, nos pilla, eh Voy a echar la última venda, que yo creo que no tengo más Tengo que disparar ¡Ahí, ahí hay un tío, aquí hay un tío! ¿De dónde? ¡Aparecido de la nada! ¡Aparecido de la nada! ¡Mariachi, todo el otro! ¡A tu derecha! ¡Ahí está! ¿Lo ves, lo ves, lo ves? ¡Lo ves, lo ves! ¡Ponte en primera persona y levanta a hacer creyas! ¡Ponte una mariachi, por Dios! ¡Ese! ¡Madre de Dios, mariachi! ¡Resiguita, viejo! ¡Ya está, ya está, tranqui! ¡Bueno, es un punto fenomeno! ¡Bueno, es un punto fenomeno! ¿Estás grabado? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Y en tercera persona, eh! ¡Madre de Dios, mariachi! ¡Es que me ha parecido de nada, eh! ¡Como está en costa arriba! ¡Has visto el temple, no? ¡Yo sí, claro! ¡Tú! ¡Hay que echarla a correr, macho! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Corre a correr! ¡Me echo la vida energética y correr! ¡A mí no se oye! ¡Oye! ¡Enteradme a algo, ¿no? ¿Algo bonito? ¡Luego! ¡Luego! ¡Luego te has una meada, ¿no? ¡Viejo! ¡Nos están disparando, tío! ¡Que nos están disparando! ¡Tirad, tirad! ¡Ven por aquí! ¡Que eres más corto! ¡Oh, Dios! ¡Viejo! ¡Estás más muerto que Muertini! ¡Sí, sí! ¡Nada! ¡Yo estoy, amor! ¡No tienes un botiquín o algo, tío! ¡No, los he gastado ya, creo! Pensaba que tenía tres, chico, pero... ¡En el cambio de camisa, ¿no? ¡Los has perdido! ¡Eso ha sido el bug, ¿no? ¿De 3 a 0? ¿De 3 a 0? Acá hay un botiquín por la derecha. Esa es cosa roja. ¿Quién coño ha disparado, tío? Esa botiquín un... ¿Qué? Por la espalda. Era por la espalda, por la espalda. ¡Mariachi, por la espalda! ¿Por la espalda dónde? ¡Sí, sí! ¡Joder, qué tiraco, tío! ¡Vaya, tiraco! ¡Buah! Con el rifle de Franco. ¡Pum! ¡Qué pena, tío! ¡Hostia, hemos aguantado demasiado! ¡Uah! ¡Sí, sí, sí! ¡Demasiado para la cinta de partida que tenía! ¿Pero dónde? O sea... Es lo que tiene.